En la Corte del Distrito Este de Nueva York transcurrió ayer el sexto día del juicio contra Genaro García Luna con la continuación del testimonio de Israel Ávila y la declaración del testigo Harold Mauricio Poveda Ortega, alias El Conejo. Los detalles los tiene Marco Silva, enviado especial de Grupo Imagen. Marco. Pascal, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Hoy, hacia las tres y media de la tarde, hora de México, habrá corrido las primeras dos semanas en el juicio de Genaro García Luna aquí en Nueva York. Dos semanas en las que hemos escuchado más de diez testigos, pero no todos han hecho imputaciones directas y habría que subrayar. Ninguno ha presentado una prueba. Ayer te platicaba de Israel Ávila, este enlace o este operador del cártel de Sinaloa en Morelos, un hombre que se asume y se presentó ayer como prestanombres, como contador, que mudó la contabilidad de esa parte del cártel de un libro a una hoja de cálculo, es decir, hombre de números, supuestamente. Pero cuando ayer los abogados defensores de García Luna le preguntaron si tenía esos registros, él dijo, no, no los tengo. Y después cayó en otra serie de contradicciones que siempre ponen en duda el resto de su testimonio. Después vino Harold Poveda, otro narcotraficante colombiano. Su papel, su labor es la de conectar el puente de la coca, es decir, acercar, así lo hizo durante años, a capos en Colombia con capos en México. Y entró en una cantidad de detalles desde unos muy operativos hasta otros exóticos. Los operativos de cómo se carga un barco sin que se detenga casi en alta mar, porque como el barco es un barco mercante y está siendo monitoreado, pues la verdad es que en el momento en que detiene sus máquinas prendería una serie de alertas. Entonces imagínate cómo explica que va una lancha y sube tanto y después va otra y el barco mueve sus grúas y sube, en fin, esos detalles operativos. Y los exóticos, que gastó 4 mil dólares en comprar un gato persa de ojos azules color blanco al que le llamó perico y después hace el ademán que popularmente se conoce como pericazo, que es la ingesta de cocaína. Y eso explicándolo en la corte hasta generó una especie como de risa callada. Pero en ese, digamos, en ese rango se nos van los testimonios. Quienes han hecho imputaciones directas después han entrado en contradicciones. Hablaba de Israel Ávila, el contador, cuando le pregunta a la defensa de García Luna, oiga, ¿y tiene esos registros donde usted dice que están apuntados los sobornos a Genaro García Luna? No, no los tengo. No ha habido fotos, no ha habido grabaciones. Entonces, lo pregunta la defensa y lo dicen los testigos, no lo digo yo. En el caso de Harold Poveda, pues tampoco ninguna imputación directa. Él escuchó que otro narco había dicho que habían secuestrado a Genaro García Luna en el 2008. Y refiere una frase de esa conversación que escuchó o de esa conversación que tuvo con Arturo Beltrán Leiva. Pero hasta ahí no hay más señalamientos directos. Entonces, cumplimos dos semanas y esta serie de pruebas que dice la fiscalía que tiene, que además habló de millones de documentos, pues probablemente los esté guardando para más tarde. Como sea, faltan seis semanas, el desfile de testigos continuará. Y pues a ver, si el día de hoy empezamos a ver otro tipo de evidencia que no es lo mismo que un testimonio. En un punto y seguido, también te cuento que el día de ayer pudimos tener una charla breve con Cristina Pereira, la esposa de Genaro García Luna. Ella, por cuestiones de seguridad que le ha pedido su propia familia, ni siquiera por consejo del abogado o de algún asesor, prefirió que no se videograbara, que no se fotografiara la reunión. Pero platicamos con ella algunos minutos y te comparto, yo creo, las tres cosas que me parecen importantes respecto a su testimonio. El primero, nosotros tenemos cómo defendernos. Ellos no tienen nada refiriéndose a la fiscalía. Cristina también repitió las palabras que César de Castro dijo cuando arrancó este juicio en sus alegatos iniciales, que son, no tienen un documento, no tienen una foto, no tienen una grabación, no tienen un e-mail. Ya no me quedó claro, pero, ¿sabes? Me quedé un poco con la sensación de que fue la propia Cristina quien sugirió esa frase o quien dijo esa frase. Y César de Castro, el abogado defensor, la retomó para hacerla pública en una audiencia. ¿Qué más dice? Que confían, por supuesto, en su abogado. Es un abogado de oficio, no hay que olvidarlo. Que es un hombre discreto, que es un hombre disciplinado, que le consulta pocas cosas. Ella misma no sabe cuál es la lista que la defensa va a presentar de sus propios testigos, algo que va a suceder hacia el final del juicio. Pero, en general, le parece que es acucioso el trabajo del abogado que está defendiendo a su esposo, Genaro García Luna. Y la tercera es la relación justamente con el exsecretario. Después de la pandemia y que estuvieron prácticamente incomunicados, incluso por teléfono, ahora se pueden ver con más frecuencia cada tres semanas. El día de mañana ella, por ejemplo, se queda en esta ciudad porque va a poder ver a su esposo, van a poder platicar. Dice que Genaro García Luna está tranquilo, que está bien de salud, que estuvo estudiando, que está haciendo ejercicio. La versión de la otra parte que creo que también es importante presentarla. Ahora, regresaremos, más tarde empieza la audiencia, continuará el contrainterrogatorio al colombiano Harold Poveda y a ver quién más se forma el día de hoy, Pascal. Marco, muchas gracias por la crónica. Muchas gracias a ti y a ustedes, muy buenos días. Bueno, ahí está Marco Silva, enviado de Grupo Imagen a Brooklyn, Nueva York, para el juicio de Genaro García Luna. Vamos a una pausa.